Música Allá arriba en aquel alto ¿Dónde? Allá arriba en aquel alto ¿Dónde ves el pan? ¿Dónde? Cerquitica Tengo una cama de madera Cada vez que subo y bajo Me agarra la tembladera, mi amor Venga pues, esté atrevido Venga pues pa' acá, mi amor Yo te dije que montaras Y vos no quisiste montar Te temblaron las canillas Y no quisiste aprovechar Música 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 Música